Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber si tu iPhone 16 Pro está en Garantía. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes abrimos la pestaña General y luego de aquí seleccionamos la opción Información. Para comprobar la garantía hay que tener conexión al Internet. Entonces pulsamos Información, esperamos un poquito y después de eso aquí aparece la información de garantía. Entonces pulsamos aquí y aquí tenemos todos los detalles. Muchas gracias por ver el video, te interesa un comentario abajo o suscribirte al canal. Hasta luego.